Hoy es un día muy importante, la verdad es que todos deberíamos de venir a votar y que el día transcurra con normalidad, que es lo más importante, que al final es lo que tenemos que venir todos a votar y decidir los próximos cuatro años y pasárselo bien y que lo importante es que no pase nada y que todo transcurra con normalidad y darle las gracias por estar aquí.